de la Prensa de África. Según las autoridades de salud, el objetivo de esta actividad es evitar que la población se pueda contagiar de algún virus como el COVID-19 y así brindar unas elecciones seguras este próximo domingo. La desinfección de los centros de votación se realizará en todo el territorio salvadoreño. Defensores de derechos humanos de Guatemala, Costa Rica y Ecuador observarán las elecciones municipales y legislativas que se realizarán este próximo domingo 28 de febrero en El Salvador, anunció el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, en una conferencia de prensa. Dijo además que serán 300.000 observadores electorales los que se desplegarán por todos los centros de votación el día de los comicios. Tobar aprovechó para hacer un llamado a los líderes partidarios a que se abstengan de promover discursos que llevan a la violencia electoral antes, durante y después de esta fiesta cívica. La mañana de este martes 23 de febrero se registró un ataque armado en contra de un microbus de la ruta 11B. El hecho se dio en la calle Perú del barrio Modelo, en San Salvador, cerca de una delegación de la Policía Nacional Civil. En el accidente resultaron lesionados de bala el motorista y dos pasajeros más, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. En otro hecho, un hombre fue asesinado y su cuerpo abandonado en el kilómetro 18 de la carretera Comalapa, en el desvío hacia Santo Tomás. Según fuentes policiales, la víctima estaba amarrada de pies y manos y su cuerpo presentaba lesiones de bala. Mientras que en Sollapango, un hombre fue herido luego de que se registrara un tiroteo en la colonia Florencia. La persona fue trasladada a un centro asistencial. Y el Tribunal Supremo Electoral informó que inició un proceso sancionador en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, por la inauguración de una obra de infraestructura conocida como Bypass la Libertad, la cual inauguró el pasado 20 de febrero. Esto por una posible infracción al artículo 178 del Código Electoral. El Tribunal Supremo Electoral ordenó a Presidencia que se abstenga de publicar en medios de comunicación privados o estatales las inauguraciones de cualquier tipo y a la misma vez ordenó a los medios suspender de manera inmediata la transmisión de los spots o videos con estos contenidos. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones que considere pertinentes. Soy Ana Vila Marquelli, regreso mañana para compartirles más información.